¡Hola, hola! Cuando aprendemos un idioma es normal cometer errores. No solo es normal, hay que hacerlo porque es parte del proceso de aprendizaje. Pero, aun así, hay algunos errores que los estudiantes de español cometen siempre, no importa el nivel en el que estén. Por eso, hoy vamos a hablar de algunos de los errores más frecuentes cuando aprendemos español. ¡Comenzamos! La pronunciación siempre es una dificultad a la hora de aprender un nuevo idioma. Lo bueno que tiene el español es que las letras siempre se pronuncian de la misma forma. ¿Siempre? No exactamente. Tenemos varias excepciones, como la C, la R o la G, que hacen algunas cosas raras. Pero de eso hablaremos otro día. Si tienes alguna palabra que te cuesta en particular, te aconsejo que te centres en las vocales. Las vocales son tu mejor guía para mejorar la pronunciación. Por ejemplo, una palabra que suele costar a muchos estudiantes es dólares. Así que mira sus vocales. O, A, E. Repítelas. Ahora un poco más rápido. O, A, E. Ahora añade las demás letras. Dólares. Mucho mejor, ¿verdad? Este es un problema muy típico para los estudiantes angloparlantes, porque en inglés el adjetivo se coloca antes del sustantivo, a diferencia del español, donde se coloca después. En español no podemos decir el amarillo submarino o inteligente niña. Decimos submarino amarillo, niña inteligente. ¿Por qué lo hacemos así? Por una cuestión de perspectiva. En español, lo más importante es el objeto del que hablamos. Por eso lo ponemos primero. Después, de forma secundaria, vamos añadiendo las descripciones. Por ejemplo, en el caso del submarino, primero imaginamos una idea de submarino y le vamos añadiendo sus adjetivos. Amarillo, viejo, oxidado, grande, etc. En cambio, en inglés vamos lanzando descripciones como amarillo, viejo, metálico, etc. Y esto poco a poco va formando la identidad del objeto, que va después. Los falsos amigos no son los que llegan tarde a una fiesta o sin comida ni bebida. No, son palabras que suenan muy parecido en dos idiomas diferentes, pero que tienen significados diferentes. Hay que tener mucho cuidado con los falsos amigos porque nos pueden llevar a decir cosas muy distintas de las que realmente queremos decir. Por ejemplo, en español, estar constipado significa tener mocos y la nariz tapada. En inglés, en cambio, es algo muy diferente. Otros falsos amigos muy típicos, actualmente, que significa hoy en día. O embarazada, que quiere decir que vas a tener un hijo. Así que, por favor, si estás haciendo algo, cometes un error y te sientes mal, sientes vergüenza, no digas estoy embarazado, porque va a ser muy raro. Este es un error que cometen todos, todos, todos los estudiantes de español, no importa lo avanzados que sean. Ya sabes que en español tenemos un género gramatical. Las palabras, los sustantivos en particular, son o masculinos o femeninos. Esto no es tan difícil de entender o incluso de memorizar. El problema es que todos los adjetivos, pronombres, determinantes, etcétera, que acompañan al sustantivo deben concordar en género y también en número. Por ejemplo, la palabra mesa es femenino y singular. Si le añadimos otras palabras, adjetivos, determinantes, etcétera, tendrán que ser en femenino singular. Por ejemplo, una mesa bonita y barata. Para recordar la importancia de esta idea, piensa que el sustantivo es una persona y que cada complemento, cada adjetivo, determinante, etcétera, es un complemento de ropa. Si todo encaja, se ve así. En cambio, si mezclamos masculino con femenino o singular con plural, se va a ver así. ¿Utilizas apps para mejorar tu español? Fantástico. Son una buena herramienta para, por ejemplo, mejorar tu vocabulario o familiarizarte con la lengua. Yo también las utilizo. Lo que pasa es que muchos estudiantes piensan que utilizando apps, solamente apps, van a poder llegar a hablar un idioma. Desafortunadamente, esto no es así. Para poder hablar español con fluidez, vas a necesitar practicar en situaciones reales. Así que, si tienes amigos hispanohablantes, habla con ellos. Si estás viajando por España o Latinoamérica, por favor, habla español siempre que puedas, en el restaurante para pedir indicaciones, lo que sea. Sé que es difícil y a veces te puedes sentir un poco incómodo o incómoda, pero te garantizo que si hablas y escuchas español cada día, aunque sea un poquito, vas a avanzar mucho más rápido que si solo utilizas apps. Eso sí, si ya las utilizas y te gustan, sigue haciéndolo, pero no lo uses como forma exclusiva de aprender español. Y eso es todo por hoy. Antes de terminar, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es ese error que no paras de cometer cuando practicas español? Escríbelo en los comentarios y trataré de resolverlo en alguno de los próximos vídeos. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme una manita hacia arriba. ¡Hasta pronto!